Y por marco, ya te está gozando, bailando, ya te botaron la coreografía, ya te quedo cantando solo todavía, como te canso fea, como te canso fea, como te canso fea, como te canso fea, como te canso fea. Y por marco, ya te quedo cantando solo todavía, como te canso fea, 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 como te canso fea